¡Oh, oh, oh! ¡Uh! Esta se llama la diéntula por ti De lo que pasa cuando estemos grabando Y es por ti Este corazón Está enamorado Y tú armado Y así volvió el destino del que tu amor Queda compartido y cesta y condena Con este papo solo de este amor Quiero mirarte su suya Quisiera poder cambiar la situación O subir un poco solo para ti Y de este papo solo para ti La solución para el amor Sufrir por esto es el primer Y una Esta señora y otra de las Pero no de una torre Si también Y lo que pasa es poder ser Daría todo por ti Daría todo por ti Daría todo por ti Daría todo por ti